Cristiano adelante La fe venció el mundo Cristiano la lucha Aún no ha terminado Cristiano adelante Soldado de Cristo Ya falta poco Ganamos la batalla Cristiano mi hermano Sacude del polvo De tierra enemiga Que es anticristo Y con tu arma Palabra echa espada Atraviezas la roca De duros corazones Ven bebe agua Sé que estás cansado Sé que estás golpeado Pero no derrotado Sigue luchando Hasta terminar Hasta que en el cielo Aparezca el rey Cristiano mi hermano Sacude del polvo De tierra enemiga Que es anticristo Que es anticristo Y con tu arma Palabra echa espada Atraviezas la roca De duros corazones Ven bebe agua Ven bebe agua Ven bebe agua Sé que estás cansado Sé que estás cansado Sé que estás confiado Pero no derrotado Pero no derrotado Sigue luchando Hasta terminar Hasta terminar Hasta que en el cielo Aparece el rey Cristiano adelante La fe venció al mundo Cristiano la lucha Aún no ha terminado Cristiano adelante El grande soldado De Cristo Ya falta poco Ganamos La batalla Ya Unible Sonido Si Si alguna vez Tengo que partir Tengo que partir Nunda Nunca olvides que Te amo Nunca olvides que Te llevo en mi pecho Como tú La estrella de David Si alguna vez Me tengo que ir Miraré quizás Las estrellas Del otro lado De tus ojos Nunca olvides Siempre Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero La estrella de David Si alguna vez Me tengo que ir Miraré Nunca olvides Nunca olvides Siempre Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero